Pues hoy estoy emocionadísima porque tengo aquí a Cuca y Valentín y Valentín Rincón, que bueno, lo conocemos de un trayecto a los dos, digamos de música, de escritos, de la palabra, la palabra con y para los niños. Y entonces, este, pues recientemente acaban de publicarse unos libros en Editorial Nostra, que es Cuentero, este, que es de, o sea, es una recopilación de Valentín, Juguero. Juguero. ¿Eh? Juguero. Ay, perdón, Juguero, qué horror, ya no sé leer. Este, Valentín Rincón y Cuca, este, sin ratos, y Kiki Riki, ¿ok? Kiki Riki. Ay, pero ¿por qué? Es que no está fácil esta tipografía. Entonces, ok, pero qué bueno, y ahorita me van a explicar por qué cada uno y por qué yo me estoy equivocando para leer, qué desastre. Pero, antes que nada, quiero saludarlos y darles las gracias porque están aquí hoy martes. Pues al contrario, Ali, nosotros te damos las gracias a ti por habernos invitado y aquí estamos muy contentos con tu presencia. Muy contentos y muy emocionados, la verdad, que sí. Ay, sí, porque ya tenemos como larga historia. Quizá no hemos socializado, este, cercanamente, pero hemos sabido unos de los otros como a lo largo de los años, ¿no? Fácil, fácil, 27 años. Sí, 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 yo creo que sí, más o menos. Y como tú dijiste al inicio, nosotros hemos trabajado con la palabra, ya sea por escrito en nuestros libros o cantada en las canciones, ¿verdad? Que tenemos más de 100 por ahí grabadas. Sí, 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 y de lo cual vamos a oír al ratito una canción, la primeritita que escribiste, ¿verdad, Valentín? Exactamente, fíjate que como yo era contador, fíjate, nadie lo cree que yo era contador, lo hice en una sala de juntas, ahí me encerré y ahí compuse La Vaquita de Martín. Guau, pero esto, ¿cómo fue? O sea, la música te gustaba, pero te dedicaste a la contabilidad primero. ¿Cómo es esta historia? Está muy loca. Mira, pues es una pregunta difícil de contestar, pero la cuestión es que yo hice dos carreras, se puede decir, y fueron varias décadas, bueno, cuando menos dos, que fui contador. Ok, no poquito. ¿Qué contador? ¿Qué contador? Y entonces, pues también yo hice la carrera en la Escuela Nacional de Música de la UNAM, aunque allí solamente llevé tres años y todo lo demás ya fue, pues por mi cuenta, estudiando. Autodidacta. Sí, autodidacta totalmente y conviviendo con otros músicos y demás, hasta empecé a componer más y más y más canciones y más canciones y así abreviando fue la historia de cómo es que le entré a lo de la música. Qué padre. Y tú, Cuca, ¿cómo, cómo, cómo, cómo llegaste a estos flores? Bueno, yo soy maestra de literatura de Luna, estoy, sigo activa y siempre, este, soñé con ser recopiladora de adivinanzas y que hubiera un adivinancero para los niños, porque fíjate que cuando yo era niña, no había, y a mí me fascinaban las adivinanzas, era como algo mágico. Ajá. Y entonces, pues, gracias a eso, Valen y yo hicimos dos adivinanceros, adivinancero el primero y el adivinancero dos. Sí, que ya tienen bastantes años, yo los tenía en colorines, me acuerdo. Este, ¿quién los editó esos? Dos tradiciones también. Ah, ok, ok, que eran como cuadrados blancos, ¿no? Creo. Ah, no, rojo, rojo. Este es el primero, este es muy bello, bueno, los dos son magníficos, porque aquí hay adivinanzas indígenas en el primero, adivinanzas populares, adivinanzas de las mil y una noches, y adivinanzas poquitas, pero sí hay de autor de nosotros, pero son las populares y las indígenas y todo, son una maravilla. Y, bueno, la ilustración es de Alejandro Magallanes, que ha tenido muchos premios, y además, no te dan la respuesta a la adivinanza, sino te hacen pensar, y luego la ves en el índice, porque tiene dos tipos de índice, uno alfabético, y otro por la respuesta. Ah, mira. Es muy bello estos, estos son libros juguetes, que los niños no los saltan, no los sueltan. Ahora muestro el dos. Este es el dos. El dos, ¿cuál es la diferencia? Aquí en este dos, ninguna adivinanza se repite de las del uno. Ok. Y son de nuestra autoría, más de cien adivinanzas. Ah, esas son de la autoría de ustedes. Nada más cien. A ver, a ver, a ver, a ver, léanos alguna de las de su autoría. Bueno, yo la mía. Soy redondo y am... Soy redonda y am... No, perdón, ya me equivoqué. No te preocupes. Ese es del uno, ese es del uno. Entonces, este, redondo y hueco, soy de metal, mi tintineo no tiene igual, sueno que sueno sin descansar. Y siempre alegre quisiera estar. A ver si nos lo adivinan los del público. Mira, voy a hacer un compromiso, voy a hacer un compromiso. Si los del público lo adivinan, vamos a convencer a Nostra que les regale un libro. Yo se los regalo. No, no, está bien que los regalen. No, bueno, ok. Igual, lo que sea, pero tenemos que hacerlo llegar. Es que el problema es que tenemos que hacerlo llegar a donde están. Exactamente, y nosotros estamos en el infierno. Pero si alguien nos manda, acuérdense que las redes tienen allí, desde mi WhatsApp, desde el teléfono, desde un correo, lo que quieran. Lo mandan. Al primero que nos dé la respuesta correcta, el martes, o sea, digamos. Quién se la repito cantándola para que dé la respuesta. Redondo y hueco soy de metal, mi tintineo no tiene igual, sueno que sueno sin descansar. Y siempre alegre quisiera estar, quisiera estar, letra y música mía. Padrísimo. Ahora te toca a ti, Valentín. Ahora me toca a mí. Yo voy a poner una adivinanza. A ver, qué tal son para esto, porque hay quien dice, uy, no, yo no me la sé, y no se trata de que se la sepan o no, sino que piensen en lo que acaban de oír y ahí está el contenido. Ahí está la respuesta. Y dice así, tú que todo lo adivinas, también, tal vez, tú que todo lo adivinas, tal vez me podrás decir qué animal en las cocinas hace a las cosas hervir. La voy a volver a decir. Por favor. Tú que todo lo adivinas, tal vez me podrás decir qué animal en las cocinas hace a las cosas hervir. Bueno, ese, ¿en cuál está? En el adivinancero. En el uno. Está en el uno. Y es una adivinanza difícil, ¿eh? Es una adivinanza difícil. Bueno, pues esto aquí, y va un uno, y van a ir autografiados. Eso sí tengan seguro. Con mucho gusto. Seguro, seguro quien nos mande. Entonces, tenemos uno del dos, uno del uno. Bueno, y esto me lleva a que hablemos de estas novedades que salieron. Porque ustedes siempre están jugando con el lector, con el oyente, con todo, ¿no? Entonces, dentro de los tres libros tenemos este, que por favor, dilo tú porque yo me equivoco. Jueguero. Jueguero, exacto. Entonces, cuéntenos por qué, qué es, de qué va este libro. Mira, el jueguero es una recopilación, como dice su nombre, de juegos. Y tiene muchos de los juegos que ya desafortunadamente han caído en desuso. Ya casi no juegan los niños estos juegos que están en el libro. Porque cada vez tienen menos espacio. Ahora con la pandemia, pues menos, porque estamos todos encerrados, ¿verdad? Pero de todas maneras está bien que los vean. Ya va a pasar la pandemia. Y que los jueguen. Siempre habrá un lugarcito donde se juegue. Si no es muy grande, no importa. Pueden jugar a los caballazos, que se llaman. Son medios rudos, juegos rudos. Pero, en fin, a las cebollitas. Ahí vienen descritos muchos juegos que ya no se usan. Es cierto, pero que yo sí jugué de niña, ¿eh? Perfecto, sí, está al bote pateado. Está la reata, está la trice, está todo. El burro. Se le escribe cómo es el juego y cómo participarían los dos equipos y todo eso. Entonces, es un jueguero muy bello. Esta edición que tú acabas de presentar está muy bonita. Yo la veo bellísima. Además, juega. Pero, a ver, Valentina, estabas queriendo terminar de decir algo. Términa lo de decir y ahorita hablo de lo que, de la de edición. Ajá. Este, ah, sí, 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 de la reedición. Bueno, estaba yo diciendo que los libros así que hemos mostrado hace un momento, como este, tenemos, por ejemplo, el acertijero. Están así grandotes y cuadrados, como tú habías dicho. Pues, ahora se reeditaron, pero en, en chiquitos, en libros de bolsillo. Sí, y además como que te juega, te lleva a, a, ¿cómo se llama? A, 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 como si fuera papel periódico, como si fuera, o sea, como a otra época, ¿no? O sea, no es así como. Exactamente, sí, mira, este es el que tú habías ya mostrado, el jueguero, que ahora está en, en, en versión de, de bolsillo, que le llaman. Ajá. Y así todos, este es trabalenguero. Es como su nombre lo dice, es una recopilación de trabalenguas. A ver, espérenme, ahorita quiero que me lean, me digan unos trabalenguas, pero quisiera, en este de jueguero que estábamos hablando, yo había seleccionado, o sea, digamos, este, este pensamiento, porque entiendo que después, como dice Cuca, ustedes describen cómo se juega y, y ponen una cuestión como el juego de que tiene una canción y, este, y están una, ¿cómo se llama? Para, para las pautas, ¿no? Las pautas musicales. A ver, bájalo, bájalo, porque no se ve. Este es el jueguero grande. Ah, ok. Y tú lo enseñaste en la nueva edición. ¿Pero qué es de lo que acaba de salir? Es el mismo, es el mismo, sí. Sí. Sí, nada más diferente presentación. Exacto, exacto. Y este, a ver, mira, por ejemplo, en la parte de introducción que ustedes, yo aquí había guardado esto que decía, por medio del juego, ellos se conocen más entre sí y fortalecen lazos de amistad, aprenden a ser solidarios, se educan también para aceptar el triunfo del contrario, a saber perder, esto es, a no sentirse humillados con la derrota y sobreponerse a ella, arriesgarse por salvar a un compañero, a deprimir, a derimir conflictos y diferencias de criterio, a ceder cuando surge una disputa, a sacrificar el gusto propio para no menoscabar la alegría general, en fin, a relacionarse adecuada y armónicamente en la sociedad. Los juegos simulan la lucha, el esfuerzo y el entusiasmo diario por la vida. Entonces, a ver, cuéntenos esta reflexión, cómo es, por qué la, por qué pusieron de esta parte, o sea, que, que, que los papás, que los maestros que nos están oyendo, que los futuros lectores que van a querer comprar el libro o tenerlo, este, ¿por qué hicieron esta introducción? Cuéntenos. ¿Qué es un juego para ustedes? Claro, mira, esa parte que escogiste es muy importante, según mi punto de vista, creo que también es según el tuyo, porque muestra, es una, es un símil con la sociedad en la que vivimos, un juego, vamos a poner por caso, el juego de encantados, ¿no? Entonces, puede surgir que, que alguien diga, no, no se vale, a mí no me encantaste, porque yo ya había llegado a la base y, en fin, entonces se tienen que poner de acuerdo y eso, los niños lo logran, se ponen de acuerdo y ya dicen, bueno, pues vamos a seguir y eso sirve mucho para, para que en la vida real, en vez de estarse peleando, cuando se busque una solución por medio del diálogo y que más vigente que ahorita, ¿no? Que hay decisiones en la política, pues que lean el jueguero, los políticos, ¿no? Yo creo que aprenderían mucho, este, porque los niños se ponen de acuerdo y, en cambio, los adultos no nos ponemos de acuerdo a veces y, en vez de, en vez de buscar la solución, estamos buscando lo contrario, que haya conflicto más grande, que haya, haya, haya conflicto para atacar al contrario y todo, no, pues no se trata de eso, eso se aprende, como tú dijiste ver, en la, en la práctica y, a ver, pero muévelo más para acá, Cuca, porque si no, no se ve, eh, cole, cua, nada más que yo insisto en mostrar este, que es, muestra ese, porque ese es el que está a la venta ahorita, y el de bolsillo, y además está muy bonito el colorido, eh, la portada. Y además, porque entonces uno luego se recuerda de la portada y dice, no, pero era de otro color, ¿no? Entonces, este. Claro, ese violeta o lila y todo, está precioso, eh. Eso, precioso, sí. Mira, pues hay muchos juegos en donde, en donde se juega, digamos, un equipo contra otro. Ajá. Y entonces, es, se aplica todo lo que leíste en la introducción, de que si surge un conflicto, cómo es que aprenden los, los niños a, a dirimir ese conflicto, a subsanarlo. Ajá. Y también hay otros juegos que, pues, que no, no se requiere que sea uno contra otro, sino que, pues, que alguien lo puede, lo puede hacer, hay juegos de las manos también, que aquí, que así, ¿no? Totalmente. Juegos que, como les digo, ustedes jugaron y yo jugué, y jugamos de niños, y que ahora pocos van quedando, pero era totalmente natural saberlos y que todos lo supieran, ¿no? Ahora, muchos papás de los niños jóvenes o de los niños de ahora no los jugaron tan, ya. Y entonces no lo saben. Entonces, un, un libro de este tipo, pues, ayuda a abrir otras posibilidades de relación entre papás, hijos, niños, y fomentar esto, que es maravilloso, y alejarnos de, 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 no digo, yo no, yo no satin, satanizo las, las redes sociales y las cosas de ahí tienen también sus, sus, sus cosas. Méditos. Aportan. Pero nunca, nunca, nunca podemos dejar nuestra tradición, nuestros juegos, lo que, lo que, lo que provoca en las relaciones jugar, que ustedes bien lo dicen en la introducción, ¿no? Bueno, y además, mientras están llevando ese símil con la sociedad, pues, están divirtiendo mucho. Yo me acuerdo de chico, me fascinaba el bote pateado, que es un juego de, ahora sí que se puede decir, del equipo de las escondidillas, ¿no? Aquí está. A ver, cuéntanos, ¿cómo es el bote pateado? Mira, en el bote pateado. A ver, cuéntanos. Hay una, hay una persona que, a la que le toca buscar a los demás, entonces, hay un bote. Médate un poquito más para, para acercarte a Valentín, para que te veas, porque si no te veo cómoda. Se juega, por ejemplo, vamos a poner por caso, en una calle, como yo lo jugaba allá, cuando no había tráfico, no mucho, mucho tráfico, en la colonia Florida, pero cuando empezaba, no era así, muy pop-off como ahora, era con calles de tierra y había muchos árboles de eucalipto. Entonces, al que le toca, al que le toca buscar, le patean el bote. Si el bote está ahí, se le da una patada y en lo que, en lo que va por el bote, todos se esconden. Cuando regresa, en el lugar en que estaba originalmente, hace un sonido y dice, ya estamos aquí. Entonces, empieza a buscarlos, a buscarlos, a buscarlos, a buscarlos, y al que va encontrando en su lugar, ya lo tiene de cuenta prisionero, ¿no? Lo tiene allí. Pero dice un, dos, tres por Miguel, que ya lo encontré, que está en, en, este, en el eucalipto de, junto. Sí, uno, dos, tres por Miguel Ángel, que está en el tercer eucalipto. Y entonces, ya sale Miguel Ángel y ya está por aquí. Y, y vamos a suponer que son, sí, son ocho participantes. Ya tiene allí a seis, ¿no? Que ya, pero hubo uno que se fue acercando sin que lo vieran. Y si, si logra llegar a donde está el bote y lo vuelve a patear, tiene que ir otra vez por el bote y se vuelven todos a esconder. Y así, hasta que, así va. Entonces, haz de cuenta que en este caso... Puede quedarse buscando toda la vida, ¿verdad? No, no, porque ahí, ahí llega y entonces toca el bote y, 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 y toca. Un, dos, tres por mí y por todos mis compañeros. Entonces, ya salvo a todos sus compañeros. Y salvo a todos sus compañeros. Y el que busca tiene que volver a buscar otra vez. Sí, tiene que buscar. Hasta que alguien, el que logra encontrar a todos, entonces sí le toca buscar al primero que encontraron. Por eso digo que te quedas... Ajá, por eso digo que te puedes quedar toda la tarde. Por lo general, por lo general, no sé. No, pero eso es rápido, rápido. Hombre, ya lo sé, estoy bromeando, estoy bromeando. A ver, Cuca, y tú, ¿cuál es tu juego predilecto de los que pusieron en el libro? El tuyo. Bueno, a mí, a mí me gustaba mucho, como niña, brincar la reata, la cuerda que le dicen ahora. Nosotros le decíamos reata y era, este, pues, brincábamos chile mole pozole. ¿Qué es eso? A ver, cuenta, ¿qué es eso de chile mole pozole? Es darle a la cuerda y tú vas brincando más rápido. Chile mole pozole, chile mole pozole, y hasta que pierdes. Ok. Hasta que pierdes que no pudiste saltarla, ¿no? Y que ya se te atoró la cuerda en los pies. Ajá. Este, es entre varios, dos echan la cuerda, la reata, y los otros están en fila y van pasando uno por uno. En cuanto pierde el primero, el que sigue en la fila. Y luego, ya los que ya pasaron, agarran la cuerda y, este, son los que la van a girar. Y también hay otro juego, por ejemplo, de, este, de, como éramos niñas, de casarse, ¿no? Casarse de blanco, azul, azul o blanco. ¿En qué iglesia? Y entonces, este, decías, Villita, Remedios Catedral. Villita, Remedios Catedral. Entonces, si perdías en Remedios, te casabas en Remedios. Ok. Y te casabas de blanco a azul, ¿sí? Entonces, en lo que perdías. Era muy interesante. Bueno, yo me divertía mucho. Otro juego muy importante es el avión. Ay, sí, yo jugué como loca. A ver si se logra ver. Sí, sí se ve perfecto. ¿Cómo va uno saltando, no? De uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y la vuelta para regresar, ¿no? Y cada quien tiene su, su teja, ¿no? Su, su teja, exactamente. Su teja. Y las tejas eran maravillosas porque, mira, en mi época ya como era niña, hacíamos tejas de pasadores. O tejas. Ah, de pasadores de pelo. Sí. Ponías dos o tres pasadores unidos y lo lanzabas y medías la fuerza para que llegara al número que querías. Y luego, la teja más interesante era una bolita de papel mojado, que esa es muy ligera y la aventabas y era la mejor. Yo jugaba con esa, con la de papel mojado. Sí. Entonces, estos son juegos, pues, muy inolvidables y muy maravillosos y se divierten los niños, todo el mundo. Y es de niños y niñas. Así es. Así es. Todos participan. No hay de tú no y tú sí. El de la boda creo que no. Sí. Sí. Ese sería un poco más de niñas, te digo, la reati y esto, porque eres villita, remedio, catedral, blanco, azul, negro. Bueno, ellos no, pero este es un juego muy bello y es niños y niñas. Y el bote pateado, niños y niñas. Sí, bueno. Claro, claro, por eso. Son juegos mixtos, padrísimos. El del avión. El del avión. ¿Eh? Perdón, perdón. Le quisiera decir que, digamos, ahorita seguimos, pero me encantaría ahorita compartir la canción, Valentín, que escribiste, La Vaquita, como tu primera canción, para ponernos también un poco en tono con la música. ¿Cómo lo ven? Sí, hay que oírla. Me parece muy bien, claro que sí. El extra y música de Valentín Rincón. Sí, ok. Nada más déjenme buscar dónde está esto de... Compartir sonido. Acá está. Y se ve la pantalla, ¿verdad? Claro, está preciosa, sí. Muy bien, Aline, gracias. Ahí va. Un niñito chiquitín. Tiene una vaca pintita. Él es mi amigo Martín. Ella se llama Bonita. La vaquita de Martín. Va bajando la ladera. Va sonando su tintín. Va camino a la pradera. Mu, 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 tin, tin, tin. La vaquita de Martín. Con su mu, 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 con su tin, tin, tin. La vaquita de Martín. La, 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 la. Él la cuida todo el día Y le procura alimento Ella es mujer de alegría Y él se siente muy contento Pero dormido se queda, cuando el cansancio lo vence, y bonita lo despierta, de una lámina en la frente. Mu-mu-mu, tin-tin-tin, la vaquita de Martín, con su mu-mu-mu, con su tin-tin-tin, la vaquita de Martín. La vaca pinta bonita, va bajando por el cerro, y como va con cedita, va usando sus encerro. Y cuando el sol se ha perdido, y la noche al pasco cubre, con bonita sueña el niño, jodeando en una nube. Mu-mu-mu, tin-tin-tin, la vaquita de Martín, con su mu-mu-mu, con su tin-tin-tin, la vaquita de Martín. La cantante es Lucía Avilé, le mandamos un saludo si nos escucha, canta precioso. Y los mugidos son de Valentín Ricón, y también en el corito distinguí la voz de Valentín. Perfecto, Valentín. Y yo veía, pero no sé si se veía, o sea, cuando estaba con la pantalla, que hacías así, ¿verdad? Sí, se hace los cuernitos, este, cuando se hace la 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 la. Ahora, esta canción la usó, la llevó, la llevó Ophelia Medina a los niños de Chiapas cuando el levantamiento zapatista. Ok, ok. Sí, y esta vaquita ha viajado mucho porque también anda en España mucho. ¿Ah, sí? Sí, porque la grabó, la grabó, la grabó, la grabó una niña y la canta hermosedades. Ajá. Y Miguel Bosé y su sobrinita. Pero también esta vaquita, pero también esta vaquita ya tuvo hijo, y en los veinticinco años de los rincones, en el Teatro Tepeyac, se cantó el becerro de la vaca de Martín. Y es porque, este, se reproduce, tiene un becerrito, y muere la vaca, y una persona que estaba en el público, yo estaba en el público, estaba enojadísima, y otra del otro lado, divertidísima con la canción, el becerro de la vaca de Martín. Sí, esa canción es muy importante porque esa no es mía ni de los hermanos Rincón, sino que es de Cruz Mejía y de Gabriel San Vicente, del grupo Son de la Ciudad, que dijeron, no hombre, hay que hacerle una canción, pero ahora, porque ya tuvo, ya tuvo becerrito la vaca de Martín, y entonces compusieron el becerro de la vaca de Martín. Ah, qué padre, qué padre, es que cuántas anécdotas, ¿verdad? En el largo de, de, de todas estas, esta carrera, y cuéntenme una cosa, volviendo, yo quería, no quería dejar sin tener una canción, digamos, de, de los hermanos Rincón, de que se ve así como, aunque estamos hablando más de libros, pero yo creo que la palabra, la palabra hablada, la palabra cantada, la palabra, la música, todo es, todo es relacionarse con el otro, ¿no? Y entonces no podíamos no escuchar una, nos costaba mucho trabajo saber cuál, porque tienen tantas, y este, pues que, pero entonces dijimos, la primera, la primera es de donde surge todo esto, y cuéntanos, o sea, ¿dónde fue que la escribiste? Porque es como muy curioso que, este, ya no supe si lo dijimos al inicio de, de, de la grabación, o antes de que empezáramos a grabar, ustedes se acuerdan, pero no importa, si lo dijimos, repítenos, ¿dónde la, este, escribiste esta canción? ¿Dónde estabas? Yo, fíjate que en aquel tiempo era yo contador, porque yo en los primeros años fui, fui contador, así, yo estudié la carrera de contabilidad, pero también la de música, entonces, pues yo era contador de una empresa, y me metía a la sala de juntas, me acordé cuando iba yo a, a la ordeña de niño, porque me llevaban a, a veces a la ordeña, era demasiado tempranito, pero yo me colaba ahí, y oía yo a las vacas mugir, desde ahí empecé a aprenderme los mugidos, y se me quedó muy grabado esto de la, de la convivencia con las vaquitas, con las vacas, porque iba yo a la ordeña, en un rancho allá en Chiapas, en un rancho llamado el Sabinito, pero eso era lo que estaba en mis recuerdos, pero yo estaba en una sala de juntas, allí en el cerrado. ¿Nadie te dijo que qué estabas haciendo? ¿Perdón? Y nadie te dijo, pero qué haces, tenemos que ver los números. No estaba, nadie se dio cuenta que estaba yo ahí encerrado en la sala de juntas, y yo ahí imaginándome a las vaquitas y todo, compuse la canción esta que oyeron, la vaquita de Martín, en una sala de juntas. ¡Qué padre, qué bueno! Después pasó el tiempo, un poquito de tiempo, este, dije yo, bueno, voy a ser contador o cantador, solo hay una letra de diferencia. Exacto, que es lo que nos decías cuando empezamos, que es un juego maravilloso, porque, porque es el juego de que una letra te cambia la profesión, ¿no? Claro. Y totalmente, pero nada que ver, ni siquiera hermanadas. Es que lo que yo diría es que su verdadera vocación era ser músico y no contador, pero él es contador titulado, ¿eh? De Lunam, no creas que es improvisado, es titulado. Bueno, eso, pues ni modo, ahí, este, fueron muchos años de mi vida en que andaba yo, creo que, no tan encaminado a la música, pero ya después, pues, o sea, me encaminé a hacer la música. Yo lo sé, pero, qué padre, porque esto nos muestra cómo uno puede cambiar, cambiar de parecer, o sea, estudiar y decir, mi sueño era, era, era también esto, o era esto, voy a perseguirlo. Y, este, y no te, y no, aparentemente no tener, o no tener, como en este caso, ninguna relación y romper y decir, a ver, ya, se acabó mi vida de números y de, y de entradas y salidas y todas estas cosas. Y quiero dedicarme a, a jugar, a jugar, a jugar con las palabras, con la música. Lo único que me quedó de recuerdo, porque como no se gana mucho de regalías, entonces se me quedó lo de debe haber, entonces dije yo, debe haber, pero no hay. Sí, hasta la cosa, ¿no? Otro jueguito de palabras, debe haber, pero no hay. Pero ha sido feliz, ¿eh? Y él es muy contento, está feliz de lo que ha hecho, y es su verdadera vocación. Todos los días compone. Nos queda claro, nos queda claro, y en este libro, el de, ¿cómo es, tú dinos cuca porque lo leo mal? ¿Qué? Trabalengüero. No, este es Kikiriki. Kikiriki. ¿Cómo cantan y juegan los niños aquí? Ese es de Valentín. ¿Está la canción que oímos, la de San Martín, o esta no está? No me acuerdo. Es una canción por cada estado de la República Mexicana. Ah, eso es, una canción por de cada estado. Sí. ¡Guau! Claro, y este Valentín en alguna les puso creatividad, es recopilación, pero algunas él les puso una introducción o algo, como es compositor. Es cierto, es cierto. Solo una persona con tanto conocimiento puede hacer un trabajo tan fino. Claro, claro. Y además, es que, pero además ustedes, la recopilación de las tradiciones. Él la hizo. Eso es algo que ustedes han tenido a lo largo de su trabajo, ¿no? O sea, es algo que podríamos decir que tiene como un eje fundamental en lo que, en lo que, en su trabajo, ¿no? O no, o ustedes buscarían otro. No, le has dado al clave, Aline. Sí. Porque, mira, recopilación de trabalengüa, recopilación de adivinanzas y lo de las canciones. Y, verdaderamente, siempre estamos queriendo un mundo mejor para nuestros niños mexicanos. Que les guste la cultura, una cultura que los haga ser niños alegres y contentos y mejores hombres en el futuro. Pues, sí, yo les recomendaría que buscaran la colección Recreo de Nostradiciones. Que nosotros somos los autores del texto y las ilustraciones son de Alejandro Magallanes. Alejandro Magallanes es el que hace mancuerna con ustedes, ¿verdad? Es buena. Sí, es de excelencia. Un saludo a Alejandro porque es una magnífica persona. Aparte de muy guapote. Sí. No lo puedo dejar. Estamos de acuerdo. Pero es muy guapote. Bueno, te doy permiso de que lo digas. No, es broma, es broma. Ella no necesita permisos. Bueno, pues, sí, pues, tendremos, por ejemplo, el palindromero. Y así, como tú dijiste... A ver, a ver, ¿por qué no me leen un poquito así como un palindroma o una trabalengua, uno y uno, para que tenga la gente feeling de qué van cada libro? Bueno, sí, bueno, el palindroma, aquí en México decimos los palindromas, aunque en España dicen el palindromo. Bueno, pero nosotros vamos a decir palindroma porque así se dice en México. Es una recopilación de palindromas de muchos autores, como Julio Cortázar, Juan José Arriola, pero sobre todo muchos palindromas de Valentín Rincón y de Gilda Rincón, su hermana. Voy a explicar lo que es, en pocas palabras, tratando de hacerlo sencillo, lo que es un palindroma. Palindroma es normalmente una frase, puede ser corta o larga, pero que se lee de izquierda a derecha y cuando se lee de derecha a izquierda exactamente dice lo mismo. Exacto. Como dicen en Chiapas, de voy y vengo, dicen, esta es una calle, de voy y vengo. Así también estas son las frases de voy y vengo porque se leen para acá, dice mi mano hacia la derecha, o para acá, larga hacia la izquierda, y dicen lo mismo. Por ejemplo, la más conocida, Anita Lava Latina. Esa es muy conocida. Ah, pero esa es muy conocida, díganos una no tan conocida. Una no tan conocida. Una de Vale, no tan conocida. A ver, una mía, mira, este dice, a Dafne el oír a ida diario le enfada. ¿Ves? Lo voy a repetir, porque es una amiga que se llama Dafne, ¿no? A Dafne el oír a ida diario le enfada. Tiene un significado. Bueno, yo también me enfadaría, aunque me encanta a ida, pero oírla a diario. No, qué horror. Tenía yo mi bisabuela, cantaba a ida con las voces estas agudas que había todo el tiempo. Le encantaba. También fue toda una época a ida, ¿no? Sí, pero toma nota, a Dafne, porque se lee, es larguita, y se lee igual para la izquierda. No, claro, claro, claro. Sí, sí, sí. A Dafne el oír a ida diario le enfada. A ver, vamos a... Es complicado, porque no está fácil hacer uno. Ahora, también eso que es palíndroma, palíndromo o palinoma, también se da en los números. Si son igual que se lea así, se llaman capicúa. Capicúa. Por ejemplo, vamos a... ¿Y ustedes pusieron también capicúas o no? ¿Pusiste capicúas aquí? Sí, aquí vienen algunos, pero quiero decir algún otro... Palíndroma. Por ejemplo, de Julio Cortázar, este, dice, átale demonía cocaín o me deslata. Fíjate. O este otro más sencillo. Anás, usó tu auto, Susana. Esa es la lista más sencillo. Es que cuando están muy complejos, tiene uno que detenerse a pensar qué dice para luego entender por qué está... O lo tienes que escribir y lo ves en la hoja y entonces... Claro, 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 claro. O sea, pero yo me refiero con el puro audio, tiene uno que concentrarse más. Pero está padre, para eso tengamos los libros en frente, ¿no? Sí. Sí, por eso es, está más sencillo, ¿verdad? Anás usó tu auto, Susana. O hay otro muy sencillo, perdón. Y bueno, y luego, ya nos leyeron palindromas, porque en España es el acento en otro lado. Ok. Sí. Palindromas. Ya nos leyeron unos adivinanzas. ¿Qué otra cosa nos va a tocar que nos lean? Pues, mira, del trabalengüero. Ándale. También es la recopilación, la historia de los trabalenguas, desde el trabalenguas de Pepito. ¿Cómo va? ¿Vale? Vale. Va, va, va. ¿Cómo va el de Pepe, el trabalenguas más conocido? A ver, vamos a buscar un trabalenguistas por aquí. Pepe puso un peso en el piso del pozo. En el piso del pozo puso un peso Pepe. Ajá. Es este, son trabalenguas. Sí, sí. O este otro. Eres muy ingenuo, Eugenio. Ese está cortito, pero sí se te traba la lengua, ¿no? Sí. Eres muy ingenuo, Eugenio. Así trae muchos también, uno de los largos y otros cortos, como por ejemplo, un burro comía berros y el perro se los robó. El burro lanzó un rebusno y el perro al barro cayó. Ese no está tan complicado, ¿sí? O el más conocido, Pablito, clamó un clavito en la calva de un calvito. De ahí partimos porque es el más conocido y todo el mundo se lo sabe. Por eso empezaron para hacer más. Sí, porque es la historia del trabalenguas. Y díganme, ¿ustedes hacen en conjunto los libros? O sea, o los haces tú, Valentín, y los que hacen juntos, juntos. ¿Cómo trabajan? No, de las dos formas, mira, normalmente cuando somos coautores, pues cada quien un poquito por su lado y un poquito nos juntamos y comentamos y ahí vamos. Este es de los dos trabalenguero y hay trabalenguas de Valentín míos, los conocidos, y también participó mi cuñada, que es su hermana, que es muy creativa y muy poeta. Ella es en antologías con Octavio Paz y José Cuánta Hablada, es una gran escritora, tiene muchas letras magníficas y 60% de las canciones de Los Rincón es letra de ella. Por ejemplo, este, quizás sea muy conocido, dice, el volcán de Parangaricutirimícuaro se quiere desparangaricutirimícuarizar, el que lo desparangaricutirimícuarice, buen desparangaricutirimícuarizador será. Ahí está bien. Sí, ese yo no lo puedo, o sea, yo no me acuerdo. Yo no lo leo, yo solo leyéndolo. Por cierto que tiene. No, yo para decirlo como tú, Cuca, no. Sí. Aquí viene la palabra más larga que está en el diccionario de la Real Academia, aquí es desparangaricutirimícuarizador. ¿Y sí existe? Sí. Sí, porque Parangaricutirimícuaro existe en Michoacán. En Michoacán. Entonces, el volcán de Parangaricutirimícuaro se quiere desparangaricutirimícuarizar, el que lo desparangaricutirimícuarice, buen desparangaricutirimícuarizador será. Está dificilísimo, imposible. Sí, es dificilísimo. Está muy difícil, ¿verdad? Ese siempre fue muy difícil, pero era el reto de todos los niños, ¿no? A ver, a ver, a ver, dilo, a ver, a ver. Sí, sí, sí. O este otro que es muy sencillo. Un platón de triple peltre. Ese está fácil, aparentemente. Ese está fácil. A ver, un platón de triple peltre. Un platón de triple peltre. Bien. Platón, un platón. En fin, aquí hay de todo, ¿ves? La loca flaca. Y padrísimo, padrísimo. Oigan, y digamos, ¿qué más quieren hablar que no les haya yo preguntado? ¿Qué sería muy importante compartir? O sea, antes de pensar en irnos, a mí me gusta siempre, pues, explorar por dónde dejé de tocar temas que podrían ser importantes. Mira, por ejemplo, animalero. Ah, claro. El animalero tiene varias, digamos, secciones o asuntos, todos relacionados con los animales, porque son muy interesantes en la vida del reino animal. Y viene aquí desde el nombre de las casas de los animalitos. A ver, por ejemplo, dime tú la casa de los puercos. Ay, no sé. ¿Cómo se le llama así, sabes? ¿Puerquero? Chiquero. Chiquero. Ah, sí. Ay, sí, pero yo... El oso, por ejemplo, vive en una cueva y así. Pero también, ¿sabes qué trae algo muy interesante? Las famosas onomatopeyas. Ah, claro. Es la onomatopeya, el sonido que hacen los animales, kikiriki, no es lo mismo la onomatopeya, kikiriki en Francia, no es lo mismo kikiriki en francés, que en alemán, que en español. Sí, porque cada... Cada idioma lo escucha de diferente manera. Y viene ahí todo. Aquí viene explicado. También trae fábulas de Sopo, por ejemplo, o de Iriarte, el burro flautista. En fin, trae cosas, digamos, actitudes raras que tienen los animales. ¿Cómo se llaman los conjuntos de animales? Los conjuntos. A ver, ¿cómo se llama el conjunto de aves? ¿Parbada? ¡Perfecto! ¡Ay, muy bien! Pero déjame decirte, es que no te he dicho. O sea, yo, mi mamá, no sé si la conocen, Aline Peterson, la escritora. Claro que sí, la escritora es famosísima, ¿quién no la conoce? Bueno, pues resulta que me preguntaba cosas, ¿no? Y entonces yo siempre me sentía así como en la torre, no voy a contestar. En mis vacaciones me puso a estudiar historia, porque nos fuimos a Querétaro, ya digamos, a San Miguel de Allende. Y yo no sabía exacto qué había sucedido, confundía épocas y me puso mis primeros acordeones en la vida, fueron para poderle contestar a mi mamá. Había unos sillones que estaban altos, me ponía ahí, ponía el libro y lo abría para tratar de ver. Bueno, pero el punto es que esa parte hizo que yo, a mí nunca me gustara este juego de preguntas, ¿cómo se llama el, 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 este juego de tarjetas de preguntas que son equipos? Ah, ¿el lotería? No, 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 pero no es mexicana. El que juega aquí da. Ah, palindromo, palindromo. No, 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 ese es el palindromo. No, 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 es que se me fue el nombre, pero bueno, el chiste es que ese. Bueno, también le llaman crucígrafo, crucígrafo. No, 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 pero es que estos son unos equipos y tienen las tarjetas y, y, y sacaban y había de diferentes temas, o sea, eran cajas que, que podían tener temas de deportes, temas de no sé cuánto, de historia. En fin, no me acuerdo ahorita el nombre del juego, pero nunca jugué y siempre dije, conmigo no cuentan, yo no voy a demostrar que no sé, mejor no juego. Y ahorita que me ponías a decir, dije, en la torre, no tengo manera de zafar, me tengo que tratar de contestar. Pero fíjate que la gente, bueno, no, no aprenden bien en la secundaria porque enseñan los conjuntos, pero es divertido. Entonces, escribimos a este libro porque mira, por ejemplo, el conjunto de, de puercos es muy difícil, se llama Piara. Mira. Piara, ok. Piara. A ver, otro, 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 dígame nosotros. Yo, algunos más o menos rápido. El de abejas es enjambre. Enjambre. El de ovejas, rebaño. El de peces, atunes, es el banco. O cardumen. O cardumen. Yo, 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 yo. Ahora, déjame decirte que cuando ustedes lo dicen, digo, claro que me lo sé. Si me los preguntan, me trabo y no puedo decirlo. Pero me parece maravilloso tener este tipo de libros que nos permiten jugar, que nos permiten, este, que nos permiten conocer que mientras jugamos, pues. Entonces, nos divertimos, nos divertimos, pero, digo, mientras doblamos. Estas ilustraciones de Magallanes. Ay, qué maravillosas. Son maravillosas. Y también en la ilustración participó una adolescente que es hija de Ríos, el famoso Ríos. Entonces, a mí me encantó el animalero, será porque soy coautora. ¿Quién, quién, quién, quién hija de Ríos participó? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuál hija? Creo que se llama Citlali, ¿no? Sí, este, del río. Citlali del río. La de, este, la panza es primero y todos esos ríos. El famoso Ríos. Sí, sí, sí. Que ya murió, él ya murió. Sí. Su hija participó aquí en las ilustraciones. En las ilustraciones. Citlali del río. Se llama. Pues eso es lo que podemos decir. Trae hasta un chiste. ¿Qué? De animales. Es todo, es todo el recorrido de la tradición oral puesta en libros recopilados o complementados por sus autorías, lo cual es verdaderamente maravilloso. Me encanta. Este, creo que vamos a cerrar aquí. Ay, muchas gracias. Pero lo que yo quisiera es que ustedes digan lo que quieran antes de irnos y luego cerramos la sesión, pero no se me escapen de aquí, ¿ok? Mira, yo quisiera decirles a todos los papás que en esta época de pandemia, este, son juguetes para los niños y los niños se divierten mucho. No hay como tener el libro en la mano y disfrutar el colorido, el tamaño, el papel, todo eso. Bueno, yo no puedo leer un libro completo en una computadora. Yo tampoco. Tal vez porque soy grande, tengo 70 años, pero verdaderamente no quiero leer un libro en computadora, ni en celular. Quiero leerlo así, así, me divierto. Yo cuando puedo, papel, papel, porque me encanta, me encanta sentir como paso la página, como todo, ¿no? Mira, por ejemplo, este palindromero que está doradito con sus líneas y todo es precioso. Luego el de, el de trabalengüero, es una maravilla, fue mi, es mi favorito. Ya me di cuenta que es tu favorito. Estuvo nominado a un premio muy importante, porque mira, este Magallanes jugó nada más con el tamaño de la letra y el color. Rojo, negro, y mira qué belleza, sin ninguna ilustración, pero es, lo ves y no lo quieres soltar. No, y es que Alejandro tiene eso. Tiene mucha creatividad. Ilustrar, se ha movido a ilustrar con las tipografías y con la, y con, y con, ese es como, como a dónde, y, y cuando puede, hace más bien este tipo de juegos que son riquísimos, ¿no? Ha ganado muchísimos premios, entonces yo les recomiendo a las mamás que ahora viene el día del niño, pues háganle un regalo a sus niños. Y el mejor regalo es un libro, un libro de Nostra Ediciones. Sí, yo quería complementar nada más, estoy de acuerdo con lo que dice Cuca, pero para que vayan y se les facilite buscarlos en alguna librería, pidan los libros de Nostra Ediciones, de Valentín Rincón, Cuca Cerratos y Alejandro Magallanes. Ok, buen tipo. Oye, te conocemos, bueno, yo te, te, me fui a presentar ahí, y si te conozco, y de veras, muchas gracias por todo lo que nos diste. Un abrazo, un abrazo. Un abrazo de regreso para ustedes, y voy a detener, no vayan a cerrar su compu, ¿eh? Este, yo voy a detener la grabación. Gracias, y que nos vemos. Gracias, adiós. Un abrazo. Un beso para todo el público que nos ve. Un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo y besos. Que sean felices con los libros. Gracias. Gracias. Gracias.